Lo que es importante es que haya habido una participación tan alta, yo pienso que eso sí que es importante, haber triplicado estas cosas, pues no sé, yo pienso que es bueno que haya siempre más de una candidatura y lo que se trata es de que trabajemos todos juntos, quiero decir que tampoco, esto ya me acuerdo que la otra vez pasó lo mismo, no es un enfrentamiento, no es una lucha, es decir, somos dos candidaturas y está muy bien porque así hay debate y se renuevan cosas y se mejoran cosas. Pero bueno, nos quedamos con el dato de que han votado cuatrocientas y pico de personas, que eso es muy, muy bueno, yo creo. En el que la anterior presidencia tenéis que apagar muchos juegos, con trabajo complicado, ¿con qué ánimo enfrentáis esta? Pues con apagar los rescoldos que quedan. Es que son muchos. Es que se están realivando día a día, entonces como los incendios de Galicia antiguos que no se acababan nunca jamás, pues lo mismo. Gracias. 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 Gracias.